De lo que hoy escondí estás sumergiéndose en mi olvido Y así descargas en mis ojos para hoy llegar Tus mil quinientas flores, esas que mañana te sacarán De este gran temor, a este gran lugar ¿Por qué mentirme si el dedo me ha sobreído una vez más? Y se ha cortado, ¿por qué en mí? Y se ha cortado una vez más de ti Si hasta veo ahogarme en días nublados ¡Suscríbete al canal! 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 Duermo con vida en tu lado Soledad ya no recuerdo Cómo era Cómo era Cómo era Cómo era Cómo era Cómo era Cómo era